Tres víctimas que fueron rescatadas con vida de la aldea Quejá, en San Cristóbal, Verapaz, fueron dadas de alta esta mañana en el Hospital Roosevelt. Es Mabel Saucedo con los detalles. Dando seguimiento a la tragedia ocurrida en Quejá, San Cristóbal, Verapaz, Alta Verapaz, es importante destacar que a la emergencia del Hospital Roosevelt, tanto en pediatría como en la unidad de adultos, fueron llevadas dos personas y también una persona que venía acompañando. En este caso se trata de abuela, hija y nieta quienes estuvieron acá en el hospital. A la nena de 11 años que vino, refería del Hospital de Uspantán, a ella tenía un síndrome de aplastamiento, en vista que el deslave fueron toneladas de tierra, lo que hicieron presión sobre sus órganos, músculo, y le provocó una destrucción muscular masiva. Le pusimos un protocolo que era para el manejo de esta síndrome de aplastamiento. Afortunadamente esta niña respondió muy bien, verdad, ella fue egresada hace como 10 días a su casa, se fue a, tenían familia aquí en Guatemala y se la llevaron a su lugar de origen, verdad. La abuelita, la señora nos ocultó que tenía COVID porque ya le habían hecho el diagnóstico allá en la comunidad y se vino aquí a cuidar a la nena y la oímos toser, se le hizo un hisopado y salió positiva. Se alertó al Hospital de Uspantán y a los rescatistas y comunitarios de la aldea Quejá para que tuvieran cuidado porque así había un brote antes ahí. La señora también ya se fue a su casa, verdad, con una evolución satisfactoria. Nos preocupa de sobremanera la señora de 22 años, en vista que ella también sufrió aplastamiento, pero ella sí sufrió una fractura, bueno, dos fracturas de aplastamiento de la lumbar 1 y de la lumbar 2, o sea, tuvo una fractura de la columna. Ella fue manejada por la neurocirugía, quien le pasó el caso a ortopedia de columna. Ellos instrumentalizaron las fracturas, o sea, aplicaron tejido material de osteosíntesis metálico, verdad, y se fijaron las fracturas. Muy complejo, verdad, porque la señora está en rehabilitación aún, se le puso una sonda foli. No, ella se le dio egreso ayer, verdad, para estar rehabilitándose acá en el hospital de fisiatría, pero sí pudimos tener un pronóstico ominoso, o sea, mal pronóstico para sus piernas.